Por ayudarnos tanto, ¿no? Como sabéis, si nunca lo he ocultado, yo llegué aquí de imprevisto, de la misma manera de la que me voy, pero con poco bagaje, teniendo muchísimas asignaturas pendientes por aprender y han sido ellos el auténtico motor que nos han ayudado a llevar a cabo todo este año de intenso trabajo. Entonces, en primer lugar, mis palabras son de agradecimiento para todos los funcionarios, todo el personal, desde la persona que abre la puerta hasta la limpiadora, hasta todo el personal, ¿no? Hasta el equipo funcionarial, en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, a las dos personas que me han puesto aquí, que son mi presidente, el presidente Santiago Abascal, y en segundo lugar, como no, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que le debo eterna gratitud. Siempre he dicho que creo que es un grandísimo presidente, una grandísima persona y un gran caballero, y de verdad, Carlos, muchísimas gracias porque ha sido una persona que no solo ha dirigido su barco, sino que también nos ha ayudado a ser un leal socio de gobierno, que nos ha ayudado siempre que ha podido y siempre que lo hemos necesitado, lo hemos tenido a nuestro lado. Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a todo el Consejo y a todos los miembros del Consejo, y creo que hemos trabajado fenomenal, con una lealtad absoluta, y quiero dar las gracias a todos, no solo en el plano personal, que hemos hecho una amistad para toda la vida, sino en el plano profesional, en el plano político, donde siempre nos hemos sentido, no solo creo que yo, sino también los otros dos consellers que pertenecen a mi grupo político, a Vox, nos hemos sentido apoyados, ayudados, respaldados y comprendidos. Muchísimas gracias, creo que, bueno, como digo, pues llegué sin esperarlo, también me voy sin esperarlo, lo único que me llevo, pues son, bueno, pues una gran experiencia, lo he hecho mejor, peor, pero os aseguro que me ha dejado la vida por intentar hacer lo mejor posible esta responsabilidad que la vida me puso por delante. Y lo que sí que tengo la tranquilidad, y en eso sí que puedo asegurarlo, es que esta consellería se queda en unas muy, muy buenas manos, en las manos del conseller Rovira.